Dímelo, dímelo, YouTube, la que hay, vine, saludos, saludos, familia, buenos días. Estamos aquí en nuestra primera carga con el trailer nuevo. Estamos aquí en South Carolina, como a 70 millas de mi casa, y nos dirigimos hacia New Hampshire. Estamos aquí en esta compañía, así que bueno, vamos a darle vino. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en esta compañía, vamos a llevar una mudanza para New Hampshire, como le dije al principio. Vamos a ver, son como 6 mil y algo de libras nada más, no vamos tan pesados. Vamos a ir a la misma. Esta es la primera carga del nuevo trailer. Vamos a ver como nos va para allá arriba, para el norte. Bien contento por el negocio que hice, de verdad que sí, aunque sé que la industria no está muy buena ahora mismo. Sé que hay que trabajar fuerte para poder pagar los biles. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Estamos disfrutando por nuestra familia y hay que seguirla, mi gente. Adiós. Díselo, vamos de noche todavía, vine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi gente? Aquí andamos, aquí andamos. Y aquí nos vamos a encontrar con el socio. Voy a parar un momento a comerme algo y de una vez pues voy a ver a mi pana Luis Yardiel. Mi pana, yo espero mucho, ¿verdad que sí? Y hacerle de una vez entrega del guíe del tron. Yo se lo prometí a él. Y yo soy un hombre de palabras. Y hay que dárselo. Este hombre fue el que me ayudó a mí bastante cuando me quedé allá en Massachusetts. Que se me rompieron las líneas. No sé si se acuerdan del video, mucha gente. Él fue el que me ayudó duro, duro, duro. Y entonces, agradecido con él, me lo encuentro donde quiera. Tremendo. De verdad que lo quiero mucho y siempre estar pendiente mío también. Y aprovecho también para agradecerle a todos, a todos los que me han ayudado de una o de otra manera. De verdad que sí, agradecido. Yo creo que ese es él, porque me dijo, quiero grabar el tron cuando pase. Así que yo creo que ese que está ahí es él. Y entonces, agradecido mi gente, ¿verdad? Agradecido con todos ustedes. Los que de una u otra forma han bendecido mi vida. Yo soy una persona agradecida. Es una persona que Dios me bendice. Y le agradezco a mi Dios también, que todo el tiempo me bendice. Me cuida, me guarda, cuida y guarda a mi familia. Bueno, vamos allá. Ese es él, ese gandry nuevo. Es él. Vamos a seguir, lo viste. ¡Gracias. 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 de verdad que si, aquí nevo pero parece que nevo hace rato ahí en la carretera se puede ver un poco vamos a ver a grande, este si esta grande Dios que al día estaba chiquito pero este esta grande tiene pacaito vamos a ver vamos a ver, vine mira ya nos dieron puerta la única que hay esta ahí es aquí acá atrás está frisimo eso fue lo que traímos esta caja una bicicleta aquí derecha esta esa caja grande se vuelve que fue mi gente estamos en puerta allá al jefe primera carga primer delivery así que bueno vamos a ver como trabaja esto aquí ah diacho pero que frío hace aquí viene esa misma caja miren hay cajas de esas aquí de sobra vamos a ver donde está el el hombre que nos va a atender dijo que hay alguien por aquí pero diacho que hay muchas cajas de esas ahí pero aquí está rico aquí hay giren hecho afuera es un frío de madre brutal pero vamos a ver ah ya lo vi, ya lo vi ya está ya tenemos el socio descargando ahora ha calentado un poco el sol pero está 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 de madre mi gente de verdad que está de madre ya le está sacando las cajas porque lo que pasa es que está diciendo ven acá porque es que no parece afuera se ve como que no hay carros de U-Hall ni trailer ni nada de eso para rentar y él me dice no no es que lo estamos haciendo ahora por eso son esas cajas este ellos están armando esto aquí ahora de de U-Hall ese es el el mambo ahí que fue familia que fue ya estamos ya ya vieron ya entregamos ya vinimos y cargamos así que conseguimos aquí donde quedarnos tipo de camionero detrás de un hondipo seguimos aquí este hay un socio ahí que lo están descargando aquí estamos tranquilito adelante hay para comer hay 20 cosas estamos chilling aquí no molestamos a nadie y por aquí mismo nos vamos mañana y cogemos para allá así que estamos ready 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 gracias ahí a todos por ver el video verdad que sí muchas bendiciones a todos ya vieron mi primera carguita con el trailer como dije en que la industria está bien mala pero bueno bendito dios confiamos en él y todo va a salir bien y todo va a estar chévere gracias a mi pana Luis Yardier de verdad agradecido contigo siempre mi loco tú sabes que te quiero un montón este ya después me manda fotos de cuando montes el guíe ah así que bueno ya ustedes saben mi gente nos vemos en un próximo video se les quiere mucho muchas bendiciones y chao chau 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 Gracias por ver el video.